Quizá usted ha escuchado el concepto de parto natural, tiene dudas al respecto, hoy día en Doctora en Casa vamos a aclarar todas esas preguntas que usted tiene junto a Alina Valdivia, matrona que nos acompaña, bienvenida al programa, Alina. Gracias. Se habla bastante de parto natural, algunas personas con escepticismo quizás escuchan esto y tienen un montón de preguntas y dudas si esto realmente no producirá algún problema en la mamá, en la huevita que está naciendo, en el beque que está naciendo, o alguna complicación que uno no entienda. ¿Cómo definimos parto natural? Bueno, de acuerdo a la definición como tal, el parto natural es aquella que no tiene ningún tipo de intervención de anestesia y se puede clasificar en un parto vaginal o en un parto quirúrgico y el parto quirúrgico es aquello donde tiene que intervenir el médico, cesárea o forceps y el parto vaginal puede ser con intervención, dado que puede tener algún riesgo la madre y sin intervención que es más bien natural. Correcto. Es decir, siempre que media la anestesia o lo quirúrgico, claramente lo quirúrgico está asociado a la anestesia, entonces no hablaríamos de un parto natural. Ahora, ¿todas las mujeres pueden llegar a un parto natural? ¿Cuál es el proceso que tiene una mujer para poder llegar a tener un parto natural? Bueno, para tener un parto natural, primero que nada, no todas las mujeres son candidatas, primero porque no tienen ellas la expectativa de parir de forma natural, ¿me entiendes? O sea, tenemos muy arraigado culturalmente el tema del dolor como algo, un castigo. Por lo tanto, y además te dicen, ¿y para qué voy a sufrir? Pero finalmente cuando una mujer está empoderada y sabe cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios de tener un parto, donde ella es la protagonista del nacimiento de su hijo, te digo, se preparan emocionalmente, físicamente, para poder parir en la posición que ellas quieran y algunas incluso pueden parir en el agua o pueden parir en cuatro puntos, pueden parir de lado. La verdad es que eso les permite libertad de movimiento y una forma de satisfacción también al momento de recibir a sus hijos. Ahora, entendiendo, vamos a hablar de todos los beneficios emocionales, físicos que tiene. Quiero volver un poquito al tema de las contraindicaciones. Claramente aquellas personas o aquellas mujeres que están en un embarazo, que es de alto riesgo, claramente quedan fuera de esto. Para que lo aclaremos, mujeres con temas de hipertensión, diabetes gestacional, claramente son complicaciones delicadas. O cualquier complicación que aparezca en las ecografías que el médico está haciendo. O durante el trabajo de parto natural, al estar la matrona o la mujer durante este proceso, también uno va valorando cómo se va comportando el desarrollo del trabajo de parto. Por lo tanto, si todo va bien, va a fluir. Pero si en algún momento hay algo que nos causa un poquito de duda, hay que estar ahí pendiente, qué pasa con la presión arterial, qué pasa si el líquido amniótico... Por lo tanto, la matrona está preparada y capacitada para poder asistir a la emergencia. Exactamente. Entonces, la segunda pregunta que te hago, porque me la dejaste ahí, lista para preguntarte, es que entonces la recomendación de los partos naturales debiese ser en centros que tengan el sistema de atención frente a una emergencia. Porque también vemos en esto, por ejemplo, y usted a lo mejor puede ver en YouTube, hay imágenes de partos de gente que está, por ejemplo, en la casa o que está en el campo, o que está en distintas partes donde me imagino que podríamos tener alguna complicación. Quiero ir a eso. Entonces, la recomendación del parto natural, vamos a hablar ya de los beneficios, pero el lugar donde se hace. Mira, en los países donde se realiza el parto natural en casa, generalmente existen protocolos. Por ejemplo, en Inglaterra, en Alemania, en los países europeos, principalmente, y en Cataluña, yo he tenido la oportunidad de estar allí cuatro años y medio, trabajando parto en casa, con equipo de matronas de parto en casa. Por lo tanto, tenemos protocolos. Y aquí en Chile hay un equipo, hay una agrupación de matronas que están trabajando para favorecer la atención segura del parto. Ya. Ya, por lo tanto, hay protocolos para poder derivar de forma oportuna a un centro asistencial. Ahora, las mujeres también pueden realizar su trabajo de parto o iniciar el trabajo de parto en casa hasta que las contracciones se hagan regulares y no empezar ya inmediatamente en la clínica o en el hospital con la primera contracción, porque así te evitas un montón de tacto, un montón de procedimientos. Por lo tanto, si tú le permites a esa mujer, con la educación, que ella pueda ser la dueña de este proceso, por decirlo de una forma más fácil, ella identifica claramente en qué momento se debe ir al hospital o a la clínica. Entonces, llegan generalmente con cuatro, cinco y hasta con seis centímetros de dilatación. Ahora, pero lo que tú estás diciendo es claro que tiene que haber un acompañamiento de este proceso por un profesional. ¿Sí? ¿Debe estar en este proceso una matrona trabajando con la mamá en este caso? En general, es el trabajo y la labor de la matrona. Correcto. O sea, somos el profesional de referencia, ya sea en la atención de salud pública como en la atención privada, las que acompañamos todo el proceso del trabajo de parto y hasta el parto, y bueno, y en el posparto obviamente también. ¿Cuáles serían los beneficios comparados con un parto asistido o un parto medicamentado, un parto de anestesia? ¿Beneficios de uno y otro, tanto para la mamá como para el recién nacido? Bueno, un parto más bien cuando es programado quirúrgico puede ser, bueno, por los factores de riesgo o por decisión materna. Claro. Pero hoy en día se está intentando bajar este porcentaje, ya que somos el tercer o cuarto país en el mundo que tenemos una alta tasa de cesárea. Y eso también impacta profundamente en la calidad de atención y en los costos de los sistemas sanitarios. Por lo tanto, mientras más intervenciones quirúrgicas tengamos, también pensar que cada intervención quirúrgica tiene riesgos de hemorragia y de muerte materna. Por lo tanto, lo que se ha hecho es disminuir la mortalidad infantil, pero se ha puesto en la balanza el incremento de la mortalidad o la morbimortalidad materna. Correcto. Dentro de lo que tú señalabas, hay algo que lo dijiste muy bien, muchas mujeres estén en el tema del dolor. Entonces muchas dicen, no, quiero anestesia y segundo, lo quiero programado y por eso el aumento de las cesáreas también, justamente por este concepto de dolor, de tiempo, de un montón de variables. ¿Qué pasa con ese factor del dolor en un parto natural? Que muchas mujeres hoy en día podrían decir, ¿sabes qué? Me encanta, me encantaría tener mi hijo de forma natural, pero la variable, la variable de dolor no es menor para ellas. Lo que pasa es que cuando tenemos mujeres que se empoderan y buscan educación y se capacitan a través de talleres, preguntan, van a los talleres de las matronas, bueno, finalmente ellas van a tomar esta opción y cada cual sabe hasta dónde es capaz de llegar. O sea, y en el momento que diga, ¿sabes qué? En realidad necesito la anestesia, uno tiene también que tener esta capacidad flexible de decir, perfecto, es tu dolor, lo acepto y lo entiendo. Pero para un trabajo de parto hay condiciones para poner una anestesia. O sea, con un centímetro de dilatación es bastante difícil poner anestesia ya que se va a frenar. Correcto. Sin embargo, cuando tú dejas y permites que este proceso empiece de forma espontánea, que lo normal es a las 40 semanas y no a las 38. Correcto. Por lo tanto, este trabajo de parto van a ir fluyendo. De hecho, yo trabajo con un equipo de parto natural en un centro asistencial y nuestras pacientes llegan perfectamente a las 41 semanas y empiezan su trabajo de parto en forma fisiológica. Alida, ¿influye la contextura de una mujer, la contextura de sus caderas, de su pelvis, para que esto pueda ser un proceso con menos dolor, más manejable? Porque también están, y están en las creencias o en los mitos urbanos, digamos, la gente dice, no, lo que va a hacer es que ella es muy estrecha de cadera, es muy finita, no creo que pueda aguantar un parto natural. Yo creo que te lo han preguntado muchas veces. Muchísimas. Yo creo que las mujeres llegan diciendo, sabes que yo creo que no voy a poder, mira mi contextura. O al revés, mire, yo tengo caderas grandes, yo no tengo ningún problema. Entonces, explícanos un poquito cómo influye la contextura de una mujer en el tema del parto. La naturaleza es tan sabia que si tú permites que esto comience, el bebé va a tener esta posibilidad de encajarse y buscar su propio espacio. Y gracias a la movilidad pélvica, la libertad de movimiento durante el trabajo de parto, este bebé se va a ir metiendo y encajando en la pelvis de tal forma que va a permitir también el descenso y progreso del trabajo de parto. Ahora, por eso te digo que en algún momento las matronas, cuando acompañamos los trabajos de parto, podemos identificar si esto realmente va fluyendo. Claro. Entonces no hay pelvis estrecha o pelvis. Entonces es un mito. Pregunta, ¿es traumático para las bubitas, para el recién nacido, es traumático un parto natural? Que son cosas que también se comentan. Porque un parto natural, el bebé lo que va a hacer es acomodarse de acuerdo a la velocidad que el propio cuerpo le va a permitir. Ya. Al no romper bolsa, por ejemplo, la membrana que rodea al bebé, este va a hacer un efecto de cuña hidrostática, como un globo, suavemente va a ir presionando para que el canal de parto se abra. Y eso va a proteger su cabeza. Pero también la cabecita, sin duda, está hecha para cabalgar los huesos y progrese la presentación cefálica por el canal del parto. Cuando podría ser traumático, cuando yo obligo y presiono a este feto que viene empujando hacia abajo con maniobras que son traumáticas, que gracias a la ciencia y la demostración de la evidencia científica ya no se están usando. Antiguamente se utilizaba el cristel, empujar el fondo del útero u otros procesos traumáticos. Aline, interesante tema. Muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa para hablar del tema parto natural. Nosotros vamos a seguir avanzando porque sabes que en Doctor en Casa tenemos más información para usted. Hacemos la pausa y estamos de vuelta. ¡Gracias!